El club deportivo Full Sala Estepona se impuso en la final de la Copa de la Liga de Fútbol Sala Senior... ...frente a la Unión Deportiva Bucaneros, en partido jugado en el Polideportivo Santo Tomás de Aquino. El encuentro tuvo mucha emoción y acabó con empate a cuatro goles... ...teniendo que acudir ambos equipos al desempate en la tanda de penaltis... ...donde se llevó el triunfo el conjunto del Full Sala Estepona. El campeón había eliminado en semifinales al equipo de Humbers... ...mientras que el Bucaneros eliminó a Lobra Costa. En esta competición masculina senior han participado un total de 18 equipos. En categoría femenina el Club Deportivo Cultural Estadio obtuvo el título... ...quedando su campeón el Guadiaro. Este viernes a las ocho y media de la tarde en el Estadio Francisco Muñoz Pérez... ...se jugará la final de Fútbol Siete Senior entre los equipos La Palma y Sisay.